El nombre de la línea pedagógica es educación media para el siglo XXI y el objetivo es fomentar en los estudiantes del siglo V la identidad y apropiación de su entorno a través de proyectos ambientales que les permitan potenciar las habilidades y capacidades para el siglo XXI desde su manera de pensar, facilitando la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas a través de la preservación y no sostenible del ambiente natural orientadas a la desinficación del territorio de la vereda y el fortalecimiento de su proyecto de vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!